Voy a tomarse un lugar Voy a tomarse un lugar Yo no sé lo que usted quiere ver Yo quiero ver a Dios En serio Estoy cansado De la letra sin poder Estoy cansado de la tradición sin revelación Estoy cansado de la religión sin transformación Estoy cansado de ver como la gente vive acá abajo Pegados, entusiasmados, idolatrando Lo que se ve, lo que se oye Lo que se siente A la misma vez Que hay Todo un mundo Lleno de poder, lleno de gloria, de unción En Dios Pero muchas veces queremos la bendición de Dios Pero no queremos al Dios de la bendición Muchas veces queremos la sanidad de Dios Pero no queremos al Dios que dijo Yo soy tu sanador Muchas veces queremos el oro y la plata de Dios Pero no queremos al que dijo Mío es el oro y la plata Muchas veces queremos sentir la bendición de Dios Pero no queremos someternos a Dios Y yo quiero algo más Yo no quiero que la gente me vea simplemente como un predicador De siete puntos O de cuatro puntos Con sus puntos Y que la gente venga y simplemente Yo le despierte su curiosidad intelectual O su curiosidad mental Por medio de la palabra que siempre Dios me da Porque es de Dios Yo quiero conectar a la gente con el cielo Desconectarlo de la tierra Y conectarlo con el cielo Yo no sé que usted quiere Yo quiero a Dios Yo quiero a Dios Estoy cansado de los dioses falsos De los dioses religiosos De los dioses que nosotros mismos nos hemos creado Hemos hecho una religión de nuestro Dios Hemos hecho una religión de nuestra experiencia con Dios Y hemos perdido la expectativa De ver a Dios Yo quiero ver a Dios No he vivido estos años Para no ver a Dios Enoch caminó con Dios Caminó tanto con Dios Que un día Dios se lo llevó Las cosas de esta tierra Perdieron todo sabor para Enoch Tanto así que un día caminó con Dios Y ya no regresó Ya no fue más porque Dios se lo llevó Amén Noé halló gracia en los ojos de Dios Y Dios se le reveló Halló gracia Diga conmigo Yo quiero hallar gracia Quiero saber que haya gracia En los ojos de Dios El prepotente El orgulloso El que cree que lo es todo Que lo tiene todo Que lo sabe todo No María dijo Se ha hallado gracia En la bajeza De tu sierva Que interesante El sistema Nos ha Enseñado A que para hallar Gracia delante de Dios Tenemos que hallar gracia Delante de la gente Y tenemos que subirnos En un falso Imperio De la idolatría Humana Y María dijo Has hallado Yo he hallado Gracia en tus ojos Porque tú no has mirado La bajeza De tu sierva En esa bajeza Estuvo su grandeza Y en nuestra grandeza Está nuestra destrucción Porque no hay nadie Más grande que Dios Cuando llegamos A la presencia Del Señor Sea que usted lo haga En su lugar secreto Y usted debe tener Un lugar secreto Usted debe tener Un lugar donde usted Se separa con Dios En su casa Muchas veces El lugar Si hay mucha gente El lugar más precioso Es el baño Porque nadie va al baño A las una de la mañana O a las dos Pero usted debe tener Un lugar Porque usted necesita Conocer a Dios La forma como va el mundo Y como las cosas Están aconteciendo El pueblo Que conoce a su Dios Es el que se esforzará Y actuará Hay una ventaja De la gente Que conoce a su Dios Pero nadie puede Conocer a su Dios Si no sube A donde Dios está No espere Que Dios baje Donde usted está Porque ya Dios Bajó En la persona de Jesús Donde usted estaba Cuando aquel verbo Se hizo carne Y habituente nosotros Vivimos su gloria Ahora Los que hemos recibido Vida espiritual Los que hemos recibido El nuevo nacimiento Los que hemos recibido Revelación del espiritual Hay un llamado Acercaos a Dios Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pero sucede que Dios No está en la dimensión De nosotros Estamos acostumbrados A estar Sucede que Dios No está en el nivel Donde nosotros Nos sentimos cómodos Porque Dios Se sentirá incómodo En nuestro nivel Y para ser cambiados Por Dios Tenemos que subir A donde Dios está Yo dije Subir a donde Dios está Pero pastor Yo tengo miedo Que si subo Y no regreso Se irá una gran bendición ¿A quién le importaría A regresar? A bregar con Gente imposible Con gente Que no tienen Modales Gente que no tienen Amor y compasión Pero claro Si tú subes A donde Él Él te va a regresar Pero es para que tú Subas a otros contigo Porque Jesús Porque Jesús vino A buscar a la gente Que estaba perdida Para subirlos A donde Él estaba Y no hay que Hay un rapto Hay una segunda venida Y eso es tan cierto Como tan cierto Pero no hay que esperar Allá para subir A donde está Él Tenemos aquí Un profeta Hoy En Isaías 6 Cayó como un tipo De depresión Porque Un rey A quien Él quería mucho Murió Murió Y murió Porque Se salió De la voluntad De Dios Dios lo prosperó Tremendamente Pero cuando Dios Lo prosperó Se le olvidó Quien lo prosperó Y hizo algunas cosas Que no debió hacer Y dice que enfermó De los pies Creo que fue Ucías No Ucías fue El que enfermó De los pies Y en su enfermedad No buscó a Dios Buscó a los médicos Esto no es algo Contra médicos Sino que en su caso Particular Él no podía buscar a Dios Porque estaba Desconectado con Dios Y murió De esa enfermedad Y esto afectó Mucho a Isaías Porque Isaías Le había profetizado Y en el capítulo 6 de Isaías Dicen El año que murió El rey Yusías Y yo sé Donde él estaba Supuestamente Él estaba En el templo Adorando Él era un sacerdote Del templo Además de ser Profeta Era un sacerdote Y se Vi yo al Señor Sentado Vi yo al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y su falda Le tiraba en el templo Él necesitaba Cambiar la escena Muchos de nosotros Necesitamos cambiar La escena Lo que estamos mirando Lo que estamos viendo Lo que estamos oyendo Y aún lo que estamos hablando Yo soy muy sincero Creo que fue el domingo pasado Cuando yo No sé en cuál mensaje Prediqué Predicaba todo un mensaje Y me pasó esta semana Predicando En Colombia En cuatro ciudades Diferentes No sé en cuál mensaje Fue que yo dije Fue acá en Panamá Cuando yo dije Que Un martes atrás El martes de la De la semana De ayuno y oración Por alguna razón Me concentré demasiado En leer Y escuchar Lo que estaba haciendo Lo que quería hacer Corea del Norte Y yo tengo Mi familia Tengo mis hijos Tengo la iglesia Pionera de este ministerio Y tengo mucha gente En mi país En Estados Unidos Y Empecé a oír Tanta y tanta Información científica Y tanta información De los medios Y tanta información De Youtube Y tanta información De la prensa Y tanta información Leyendo, leyendo, leyendo Hasta que me llené De eso Le doy esto Como asunto de testimonio No para que lucen Contra mía Como si fuera yo Un pecador Peor que ustedes Me llené de eso Yo me acuerdo que Fue Ese martes Vengo donde mi esposa Después que vengo De la reunión Poderosa reunión ¿Me entiende? Porque Dios me usa A pesar de mi necesidad De alguna vez Usted no está diferente Y le digo a mi esposa No puedo dormir En esta noche ¿Qué va a pasar Con mi familia? ¿Qué va a pasar Con mis hijos? Si este loco Envía una bomba Nuclear Alguna cosa de esta Una locura de esta Y claro Van Atacar primero Las grandes ciudades Y Chicago Es una de las De las grandes ciudades Ahí está mi familia Ahí está La mayor parte De mis nietos Y me llené de eso Porque estaba oyendo eso Estaba hablando de eso Estaba estudiando eso En vez de estar estudiando Lo que el cielo dice Yo sé que ustedes No son tan naturales Como yo Son más espirituales Que yo Usías Estaba así Y muchas veces nosotros Porque todos estamos Rodeados de problemas De circunstancias Hay gente que no se llevan contigo Hay gente con la cual No te llevan Hermanos de iglesia Que son difíciles Hay circunstancias Que están Más allá De lo que podemos Nosotros controlar Muchas veces A gente buena Le acontecen Cosas malas Y a gente mala Le acontecen Cosas buenas Perdemos el trabajo Uno de los De los cónyuges Se va Porque Consiguió a alguien Que le Supuestamente Lo va a tratar mejor Se cree Él o ella Y podemos caer Todo cualquiera Y eso le pasó A Isaías Cayó en una depresión Pero se fue Al lugar santo Diga conmigo Se fue al lugar santo Hizo un cambio Un shifting Hizo un shifting En sus prioridades Dice Vi yo al Señor Sentado De repente De repente Él cambia Diga Cambio de escena Diga Voy a cambiar De escena Voy a cambiar Lo que estoy viendo Voy a mirar Arriba De mi circunstancia Arriba De mis problemas Voy a mirar Donde está Dios Él tiene Todas las respuestas Y dice Que vio al Señor Y sabe Como lo vio Sentado Posiblemente No sé si a usted Le ha pasado Que cuando usted Tiene alguna preocupación Alguna cosa Usted empieza a caminar Y se rasca la cabeza Y todo le pica Le da piquiña Por todo el cuerpo Porque usted está Y se rasca Y usted está dando vuelta Posiblemente Así estaba El profeta Se murió el rey Yusías Que va a pasar ahora Que va a pasar Con el próximo rey Aquí estoy yo Pero de repente Yo vi al Señor Sentado Sentado Y en discre Reposo Sobre un trono Alto Y sublime La palabra Sublime es Más que lo alto Sublime O sea arriba Totalmente arriba Él vio al Señor Sentado Vio al Señor En reposo Vio al Señor Que no le dijo Nada al principio Sino que simplemente Con su presencia Con su majestad Con su reposo Le dio a entender Que estoy Al control De la vida De mis hijos Y los hijos Y mis hijos Que están conectados Conmigo Nada le puede acontecer A menos que yo Lo permita Y los hijos Que están conectados Conmigo Yo voy a hacer Que todas las cosas Oren para mí A favor de ellos Y aunque tenga Que tener algunos Tratos con ellos O algún proceso Lo voy a hacer Pero es para Al fin hacerte bien Porque yo sé Los planes Que tengo para vosotros Planes para hacerte bien Y darte el futuro Que tú esperas Yo vi al Señor Yo vi al Señor En un trono alto Y sublime Sus faldas llenar En un trono alto Y sublime Sus faldas llenar En el templo Que interesante Que entonces Él ve Él ve a Dios Él está en una visión O está en un éxtasis O quien sabe Fue una experiencia Que salió Del cuerpo Y a mitad de aire Vio al Señor O quizás fue Arrebatado Al tercer cielo O al séptimo cielo Porque el trono Está en el séptimo cielo Ya que hay siete cielos En el séptimo Donde está el trono Y el trono Está en lo más alto De todo el universo Después de eso No hay nada más alto Dios está sentado Por encima de todo Por eso ahora dice Cuando habla de Jesús Que Dios 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 lo exaltó Hasta lo sumo Porque Él está sentado A la mano derecha Del Padre En ese trono Y le dio un nombre Que es sobre todo un hombre Pero aquí estamos hablando Del Dios Del Dios Padre Yo va Dios Sentado sobre un trono Sentado sobre un trono Un trono de majestad Yo soy el Rey Soy el Emperador Y aquí estoy yo Sentado tranquilo Y dice Y sus faldas Sus túnicas Sus túnicas Llenaban el templo Gloria a Dios Yo no sé Si se refiere Al templo Natural Pero ambas cosas Pueden ser ciertas Porque hay un templo En el cielo Es glorioso Es hermoso Es maravilloso Es posible Que Él estaba hablando Del templo en el cielo O del templo en la tierra Yo me inclino Más que era El templo en el cielo Y sus faldas Llenaban O sea Él estaba sentado En ese lugar Él no le vio la cara Porque no le podemos ver La cara a Dios A Jesús Sí Ahí lo que se ve Es su gloria Es su majestad Es su presencia Entonces Su presencia Su gloria Su majestad Su gloria Que salía de su cuerpo Llenaba Aleluya Era como una túnica Que cubría Todo el templo Donde estaba Dios Y estaba Leyendo algo Y me decía Que ese templo Es de Miles Y miles De kilómetros De ancho Y de largo De millas Millas Es tremendo Dios lo cubre Lo llena todo en todo Recuerda eso Y sus faldas Llenaban el templo Aleluya En otras palabras Su presencia Llenaba el templo Y entonces Observó algo más Dijo Por encima de Él Había serafines Cada uno tenía Seis alas Por encima de Él Por encima de quién De Dios No arriba Por encima indica Alrededor de Él Había serafines Eran Aquí habla de Si Cada uno Tenía Seis alas No dice cuántos Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Y con dos volaban ¿Por qué? Sus rostros Porque están Ante la majestad De Dios Están Ante el Dios De la gloria El creador Del universo La razón De toda la existencia De todas las cosas Aleluya Y Él Se cubría En la sala O sea No podía Mirar Si aún Los ángeles Los serafines Que son adoradores En el cielo No podían No podían mirarlo ¿Usted cree que usted Lo va a poder mirar? Yo creo que hemos perdido El sentido De santidad Y de majestad De Dios Hemos permitido Que nuestras iglesias Se vuelvan Centros de entretenimiento Centros para Nosotros Muchas veces Ser los que Desplegamos Nuestras Nuestras habilidades Nuestras gracias Los mismos dones Que Dios nos ha dado Para su gloria Deberíamos venir Ante su presencia Cubriendo nuestros rostros Eso era lo que hacían Con dos alas Cubrían sus rostros Dice que con dos alas Cubrían Sus pies ¿Por qué? Porque el lugar que pisas Santo es En algún momento Vamos a sentir En este lugar Que usted está El lugar sagrado Estamos parados En lugar sagrado Y yo sé Que hay ángeles Alrededor Adoremos A Jesucristo Estamos parados Ante su presencia En santidad Porque porque usted Está en su presencia ¿Qué se le dijo A Moisés? Quita Las sandalias De tus pies Porque el lugar Que pisas Santo es Por eso Tú no encuentras Un musulmán Que se atreva A entrar A la mezquita Con zapatos Puestos Y no es que O sea Porque Es una copia Simplemente De algo espiritual Y no es un lugar Santo Porque ahí No está Dios ¿Qué indica eso? Aleluya Que Nuestro caminar Tiene que estar Santo A Moisés Tuvo que quitarse Quitarse Sus sandalias Que venían Llenas de polvo Venían Llenas de la contaminación De caminar Diario Y yo sé hermanos Que venimos aquí Los domingos Todos hemos Dijo A menos que Que esté como yo Que he estado Toda la semana Pero usted Es contaminado No porque usted Es pecador O porque usted Es malo Es simplemente La vida Las contaminaciones Entonces usted Tiene que venir Y aprovecharse Del culto Y aprovechar Que el culto Es un lugar De santidad Digo Debe haber Una atmósfera De santidad Donde usted Pueda decir Este es el lugar Santo Este es Santo lugar Estoy en Santo lugar Porque aquí Porque aquí está Él Debo pedir al Señor En nuestra oración Que nuestros lugares De reuniones Otra vez Adquieran El lugar De santidad Que debe ser Eso va a cambiar Nuestras actitudes No vamos A necesitar Un anuncio En la pantalla Que nos digan Que silenciemos El teléfono Que dejemos De chatear No va a hacer Falta eso No va a hacer Falta un diácono Que pase por el lado Y nos diga Que no estemos Hablando con el vecino Porque la misma Santidad que hay En el lugar Me va a obligar Me va a llamar Porque yo tengo Yo quiero A ver que es lo que Dios me va a decir Dios tenía un mensaje Para él Dios tenía un mensaje Para Isaías Y vamos a ver Cual fue el mensaje Sabakashamakaya Con dos cubrían Sus ojos Con dos cubrían Sus pies Y con dos volaban Eso habla De tener Agilidad espiritual Se supone Que nosotros Volemos En la adoración No que usted Se va a levantar Del piso Pero que usted No se queda Adorando Simplemente Como un pedazo De carne Como una chuleta Fría Y cruda Que en su adoración Usted siente Como que usted Se levanta Como las águilas Aleluya Y tenían Un cántico Verso 3 Y el uno Al otro Diga el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena En el cielo No dicen Será llena En la tierra Lo interpretamos Y decimos Será llena Porque no tenemos La fe Para repetir Lo que el cielo Está diciendo Como es posible Que alguien diga Que la tierra Está llena De su gloria Que está pasando Aleluya En Afganistán Que está pasando En Corea Que está pasando En Venezuela Que está pasando Aleluya En Estados Unidos Con las crisis No El cielo Dice Toda la tierra Está llena De su gloria La tierra Dice La tierra Será llena De su gloria Pero eso No fue lo que El cielo Dijo El cielo El cielo Lo da por hecho El cielo Llama a las cosas Que no son Como si fuesen Que más soja Masaya El cielo Quiere que tú Te conectes Con lo que Él está diciendo Yo no voy A dejarme Manipular más Por esta tierra He cortado De leer cosas Y de Y de Y de Ver cosas Simplemente Lo 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 indispensable Para vivir Informado Pero no uno Sumirse Meterse En esa cosa Donde tú Pierdes la paz Y pierdes También la conexión Con el cielo Toda la tierra Está llena De su gloria Amén Hay gente Que se ofenden Cuando 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 El apóstol Bertucci Dice Aleluya Vienen días De gloria Para este país Hoy se ofenden Porque hay gente Que solamente Quieren El mensaje De juicio El mensaje Que Dios Está Enjuiciando Y matando Haciendo Y cuantas cosas Cuantos disparates Están hablando Y que el 23 de septiembre Que Jesús viene A mí no No me ha dicho nada Yo no creo que Él pueda venir Y que yo no sienta Tan si Una cosquillita En mi estómago En mi espíritu Yo estoy buscando a Dios Yo estoy viviendo Cerca de Dios No soy perfecto Pero yo vivo Una vida Abnegada Una vida Totalmente Dada a Dios Y yo no siento nada Que Él venga Él no viene nada Es más No viene nada Me molestan Los profetas Que solamente Profetizan De lo que está pasando Afuera Y lo Lo interpretan Yo quiero Oír esos profetas Que digan Yo fui al cielo Yo hablé con Dios Dios me dijo Tengo un mensaje Y este es el mensaje Pero eso no es lo que dice No Interpretando Este Este Esta inundación Este huracán Este terremoto Es de esto Y es lo otro Y saco esto Y saco Y multiplico por 7 Y multiplico por 12 Esa es toda la profecía Que se ha vuelto Una chalatanería Que se está ahora Manifestando En la iglesia De Jesús Una profecía Que lo que hace Es meterle miedo A la gente No le trae paz Jesús dijo En el mundo Tendré esa aflicción Pero confía Yo he vencido al mundo Glory 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 I said glory I said glory Que es lo que el cielo Está diciendo La tierra Está llena De su gloria Panamá Está llena De su gloria Tu vida Está llena De su gloria Esta iglesia Está llena De su gloria Y los que hicieron De las puertas Los postes De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Se llenó De la gloria De Dios Y aquí viene entonces La transformación La revelación Que le llegó A un santo Hombre de Dios No un pecador Un santo Hombre de Dios Porque aún Los hombres Santos de Dios Tenemos que Darnos como muertos En su presencia Entonces dije Ay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando En medio De pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto Mis ojos Al rey Jehová Wow Al rey Jehová Ahora le llama Rey Jehová De los guerreros Porque ejércitos Son guerreros El Jehová De millones De ángeles guerreros Dice Soy muerto Porque Me siento Inmundo De labios Quizás No se sentía así Hasta que entró A su presencia Usted cree que está Muy santito Hasta que entra En su presencia Pero en su presencia Usted se va a dar cuenta De sus egoísmos De las palabras Ociosas Que usted dice De las actitudes Secretas que tiene Contra su hermano Contra su hermana O aún contra su esposa O esposo Por eso el diablo Trata todo lo posible Para que tú no subas A donde está él Y yo quiero subir Donde está él Estoy cansado De este De este Merjur Hay algo mejor Diga Hay algo mejor Un encuentro Con Jehová Un encuentro Con Dios Entonces dije Ay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y hablan Habitando en medio De pueblos Que tienen labios En el mundo Han visto mis ojos Al rey Y obado Los ejércitos Bueno Tú tienes un problema Tú le estás confesando Aquí tengo la respuesta Y voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomado del altar Con sus tenazas Y tocando con él Sobre mi boca Dijo He aquí Que esto tocó Tus labios Y es quitada Tu culpa Y limpio tu pecado En otras palabras Tu encuentro conmigo Te va a cambiar Un hombre Y una mujer No se puede quedar igual Abraham no siguió Sin idólatra Gloria a Dios Moisés no siguió Lleno de miedo Ya dejó de huir Cuando se encontró Con Dios Hay algo Cuando tú te encuentras Con Dios Usted cree que Pablo No cambió Cambió En menos En segundos Dijo ahora Que tú quieres que yo haga Un encuentro con Dios Te capacita a ti Para vivir en las alturas En este caso Le tocó sus labios Y fue quitado a su culpa Y limpio tu pecado Ahora entonces viene La voz del Señor Que decía A quien enviaré Y quien irá por nosotros Entonces respondí yo En mi aquí Envíame a mi Ahora estoy listo Para hacer lo que tú me digas ¿Por qué razón? Porque estuvo arriba Con Dios Levante las manos Al cielo Levante sus manos Al cielo Y dele gloria a Dios Uh Aleluya Aleluya Yo Vi la gloria Yo Veo la gloria Yo Veo la gloria La gloria La gloria Del Señor Cristo es La gloria Cristo es La gloria Cristo es La gloria La gloria Del Señor Yo Veo la gloria Yo Veo la gloria Yo Veo la gloria La gloria Del Señor Yo Veo la gloria Yo Veo la gloria Yo veo la gloria La gloria del Señor Les amo, les quiero Aleluya Luisito termina la reunión Amén Estoy aquí para ser un muerto A lo de este mundo Pero vivo para el cielo Un aplauso a Jesús Gracias, Jesús Gracias, Pablo Gracias, Jesús